¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la Divina Misericordia que fue el domingo pasado, un domingo de Pascua, es la fiesta de la Divina Misericordia. ¡Ya! Ya sé que muchos de ustedes recibieron quizás la Indujercia Plenaria, porque hicieron todo para recibir la Indujercia Plenaria, se confesaron, etcétera, etcétera. Pero quizás tú no lo hiciste y quizás digas, ay, me parí, voy a tener que esperar hasta el próximo, hasta el próximo año, pues tranquilo, tranquila, con calma. Es una devoción revelada por Jesucristo a Sor Faustina Kowalska. Escribió en el libro, bueno, ella escribió su diario, ¿no?, que se llama La Divina Misericordia en mi alma. Ella escribió lo siguiente, escuchen. Toda alma que cree y tiene confianza en mi misericordia la obtendrá. La última tabla de salvación es recurrir a mi misericordia. Yo soy el amor mismo y la misma misericordia. Las almas que veneran mi misericordia brillarán... ¡Ay, me hace llorar esto! Brillarán con un resplandor especial en la vida futura. Ninguna de ellas... ¡Ay, me hace llorar esto! Es que la verdad la emoción de la Divina Misericordia es grandísima. Polonia estuvo ahí en el santuario de la Divina Misericordia. Ustedes no tienen idea de lo que fue eso. Bueno. Ninguna de ellas irá al fuego del infierno. Defenderé de modo especial a cada una en la hora de la muerte. Las almas que propagan la devoción de mi misericordia las protejo durante toda su vida. Como una madre cariñosa a su bebé recién nacido. A la hora de la muerte no seré para ellos juez, sino su salvador misericordioso. Que no temas acercarse a mí, el alma débil, pecadora. Aunque tuviera más pecados que eran los de arena y en toda la tierra. Todo desaparecerá en el abismo de mi misericordia. ¡Ay, Virgen Santísima! Cristo te dice a ti que no temas acercarte a él, así seas una pecadora, un pecador de lo peor. No puedo castigar aún al pecador más grande, si él suplica mi compasión. Sino que lo justifico en mi insondable e impenetrable misericordia. Quien no quiera pasar por la puerta de mi misericordia, tendrá que pasar por la puerta de mi justicia. Quien rezare la coronía y la misericordia, aunque sea solo una vez. Tendrá a la hora de su muerte mi misericordia infinita. Cuando una persona, un alma, exalta mi bondad, Satanás tiembla y huye. Lleno de rabia, al fondo del infierno. Miren que lindas palabras. Todo eso está en el diario de Sor Faustina Kowalska, el de la divina misericordia en mi alma. Y pues con esto quería también decirles un poquito más, que si ustedes no llegaron al domingo para hacer la indulgencia, para recibir su indulgencia plenaria, pues no se preocupen, no pasa nada. Si la recibieron, pues bienvenido sea, que alegría. Pero si no, no se preocupen, tienen toda la vida para recibir el amor de Dios y su misericordia y su perdón. La coronilla de la divina misericordia se reza todos los días a las 3 de la tarde. Ya es una hora en que es en las puertas del cielo, porque esa hora a las 3 de la tarde fue la hora en que Cristo murió. La coronilla se reza de verdad muy rápido, en menos de 15 minutos ya la rezaste y la terminaste. Se reza con el rosario, es un rosario que tengo que es de la ciudad del Vaticano, que está con el Papa Amérito Benedicto. En lugar de rezar un Ave María, en cada bolita se dice, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. ¡Ay, mi Señor! ¡Ay, Dios mío! Cuando yo rezo la coronilla de la divina misericordia, usted no tiene idea. Yo por eso no voy a rezar ahorita, porque yo ya estaría así, las lágrimas estarían cayendo. ¿Cómo se reza? Voy a decirles rapidito. ¿Cómo se reza? Primero, es el signo de la cruz, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Libro a nuestro Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una oración de apertura, que es, oh sangre y agua que brotó, corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Después de eso, se reza el Padre nuestro, que es el Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que se crea en Dios Padre Todopoderoso, creador de la tierra, creó en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María, siempre Virgen, que padeció bajo el poder de Ponce y Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y el tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y los muertos. Creado en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Te reza lo siguiente, es para empezar, Padre Eterno te ofrezco hoy el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Y comenzamos, por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Y así, ten por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Y así, completan las diez. Cuando terminaste, a las diez, se dice, Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Y se vuelve a empezar, Padre Eterno te ofrezco hoy el cuerpo y la sangre. Pero es cuando has terminado todo eso, ya, ya pues te petinas. Yo siempre rezo después de todo eso, rezo una salve, que es el Dios te salve, la madre, la madre, la misericordia, etc. Y pues, de ahí termino con la, me persigno y ya está. Ahí está. Para ese YouTube pongo EWTN, pongo coronilla y ya aparece, de la divina misericordia, clic. Esta es la que a mí me, yo siempre rezo, que es la que, que se reza. Esta de acá aparece todos los días a las tres de la tarde y es como que cantada y a mí, ay, me hace llorar. Lo bonito de esto es que en el mundo entero, a las tres de la tarde, si tú lo rezas, bueno, van a haber personas en el mundo entero rezándolo contigo. Bueno, quizás en otras partes, a otras horas, porque la diferencia horaria, pero puedes tener seguridad que a las tres de la tarde, en millones y millones de hogares, o iglesias, o en el carro, porque yo a veces me pongo a rezar la divina misericordia en el auto, mientras manejo, o quizás lo hago a las, me levanto en la madrugada, porque eso no puedo, me tengo insomnio, me levanto en la madrugada y me pongo a rezar, veo que son las tres de la mañana y me pongo a rezar la divina misericordia a las tres de la mañana. Entonces somos personas que en todo el mundo estamos rezando y hablándole a Cristo y diciéndole, por favor, misericordia de nosotros y del mundo entero. Y es una devoción tan linda, tan profunda, porque estamos poniendo toda nuestra vida y todo nuestro ser en ese momento de fe para que Cristo no nos deje y en su infinita misericordia esté con nosotros siempre. Por ejemplo, ¿por qué a las tres de la tarde? Y déjenme decirles, las tres de la tarde tiene un significado especial y eso lo escribió Sol Faustina Kowalska en su libro, porque esto viene de la boca de Cristo. Escuchen, escuchen, ¿ah? La hora de la misericordia es las tres de la tarde, la hora en que Jesús murió, como les dije. Santa Faustina Kowalska escribió en relación las siguientes palabras de Jesús en su diario. En esta hora, nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. ¿Cuántas veces oigas el reloj dando a las tres? Sumérgete totalmente en mi misericordia, adorándola y glorificándola. Suplica su omnipotencia para el mundo entero y especialmente para los pobres pecadores, ya que en este momento se abrió de par en par para cada alma. En esa hora se estableció la gracia para el mundo entero. La misericordia a las tres de la tarde triunfó sobre la justicia. En esa hora procura rezar el vía crucis en cuanto te lo permiten los deberes. Y si no puedes rezar el vía crucis, por lo menos entra un momento en la capilla y adora el santísimo sacramento a mi corazón que está lleno de misericordia. Y si no puedes... Mira cómo es Cristo. Si no puedes ponerte a rezar la coronilla de la misericordia, no te preocupes. Entra un ratito al santísimo. Pero si no puedes, mira cómo es Cristo, te da chance, te da otra oportunidad y otra y otra. Mira que Cristo es puro amor. Sigamos. Pero si no puedes entrar en la capilla, ya si no puedes, ya si no puedes, si no tienes tiempo, estás ocupado, que estás, no sé, de amor, cualquier cosa, sumérgete en la oración allí donde estés, aunque sea un brevísimo instante. Exijo el culto a mi misericordia de cada criatura, pero primero de ti, ya que te he dado este misterio de modo más profundo. Sumérgete en mi pasión, especialmente en mi abandono, en el momento de mi agonía. Si no puedes, es de toda la coronilla, Cristo te dice, entonces anda al santísimo ratito. Pero si no puedes entrar al santísimo ratito, aunque sea, cuando dé las 3 de la tarde, persígnate, así, persígnate, y ponte a decirle, Padre Eterno, gracias por tu misericordia, por favor, ten piedad de nosotros y del mundo entero, ten piedad de cuánta gente está sufriendo en el mundo, no ten piedad de tanta gente que en este momento algún familiar se le está muriendo en alguna clínica o en algún hospital, alguna persona que ahorita a las 3 de la tarde está recibiendo una condena para ir a prisión, o que un familiar está yendo a prisión. Ten misericordia de cuánta gente en ese momento quizás estaba falleciendo en alguna cárcel, o por las personas que en este momento están sufriendo depresión, o están enfermas, enfermas del alma, enfermas de tantas cosas, ten piedad por favor de todos ellos, no les niegues tu misericordia. Hay que pedirle a Dios que tenga misericordia con todos nosotros, porque todos de alguna u otra forma sufrimos, de alguna u otra forma tenemos, y que quizás nos enseñe a ver el dolor de una manera distinta, porque a veces pasa que nosotros vemos el dolor como que con miedo, no, no quiero sufrir, pero el dolor a veces también es necesario para poder valorar las cosas buenas que nos pasan. Y otra cosa más, el dolor te avisa, el dolor te protege. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo prendo esta vela, por ejemplo, yo prendo esta velita, esta veladora, la prendo y pongo mi mano en el fuego. ¿Qué pasa si uno sintiera el dolor de la quemadura? Mi piel se quemaría y se quemaría y se quemaría. Al sentir el dolor, yo saco mi mano y protejo mi mano de continuar quemándose. Entonces a veces pasa que quizás estamos rodeados de personas que nos duele a lo que nos han hecho. Entonces esa es una señal de nuestro corazón, de nuestra mente, que nos dice, alto, detente y pon freno porque te está lastimando. Y si te está lastimando, entonces, si te dueles por alguna razón, ¿no? Sobre todo para algunas personas que, como yo alguna vez he estado en algún tipo de relación medio rara y tormentosa, entonces, pues, puse el freno y dije, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué me duele? ¿Qué es lo que me produce el dolor en el corazón? ¿Qué es lo que me está produciendo el dolor en el alma, no? ¿Qué tengo que hacer? Por lógica salir de ahí. Por lógica. Entonces, este, el dolor también te avisa. Vamos 27 minutos con tu voz, ¿no? Lo que quiero decirles es que la divina misericordia, si no la pudiste recibir el domingo, la doy en urgencia plenaria, que es como un segundo bauticio, no te preocupes. Cristo todavía te da muchas chances, te da muchas oportunidades para que el reza de la coronilla de la divina misericordia, para que te sumerjas en su divina misericordia, para que creas en él, para que pides misericordia, no solamente por ti, sino por el mundo entero. Porque el mundo entero necesita misericordia, necesita paz, necesita amor, y tenemos que hacer mucha oración. Ahorita estamos en tiempos muy tristes y muy violentos para muchos países de nuestra región, y así para todo el mundo. Y pues nada más, hasta acá el video, discúlpenme que he hablado tanto de la divina misericordia, pero a veces es bueno hablar de la divina misericordia. Tienen cada día de su vida para rezar a las 3 de la tarde de la coronilla de la divina misericordia, o si no, pues ir al Santísimo, y si no pueden aún así, simplemente decirle Dios, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Date un tiempo y reza la coronilla, de verdad, te va a ayudar de mucha paz, y ya está. Chao.